hola que tal soy germán war y estamos de vuelta con mark of the ninja episodio número 24 creo y vamos a continuar es la tercera parte de este nivel un buen tercer episodio que hacemos en este nivel y yo creo que estamos muy cerca del final según el mapa tenemos todos los objetivos opcionales y todos los pergaminos aparentemente bien y tenemos acá dos acosadoras que nos están queriendo acosar pero no nos vamos a dejar vamos a ver cómo hacemos para pasar porque si estas cosas se rompen una vez que salimos va a estar complicado esto me va a olfatear acá ok no me demoré demasiado por qué a ver mejor que me maten y vuelvo a empezar esta parte o tenían láser no pasa nada no pasa nada si de hecho estaba muy cerca del final así que eso es lo que sus ojos están a hacer la mentira nos escondiendo sus errores y tratando de nos hacer más como esas cosas sabes lo que tienes que hacer volver a tu maestro y matarlo oh shit un nivel más conseguimos todo 9 de 9 ok entonces y no matamos ninguno supongo que los que muertes accidentales no cuentan y supongo que ahora si deberá ser el último nivel ya que vamos a matar a nuestro maestro estamos casi ahí cuando te encuentras a tus amigos tu maestro ¿te vas a estar listo? nunca dijimos una sola palabra somos ashketchum bueno no ashketchum pero protagonista de cada pokemon pero no se oculta hasta que recuperes tu equipamiento eh al menos puedo recuperar esto parece que no hay enemigos aún por esta zona ahí está la entrada secreta recuerda la clave hidden in light shown in shadow oh ok así que no no hay nada por ahí mmm nada ok 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 hay que permanecer ocultos ah eh no puedo bien very bien ok eh como prende esta luz Se prendió que ya sí, ok. Ah, bien, me gustan estos niveles, tranquilos. Hemos usado estos túneles por varios momentos para salir a las misiones, pero esto debe ser la primera vez que alguien los ha usado para salir a salir. ¿Estás bien? ¿Están las alucinaciones más fuertes? Tienes que estar cuidado. Podemos empezar a ver enemigos que aún no están ahí. Y si tu mente se ve en el fondo, tu cuerpo lo creerá. Esos tracos te matarán y así se traerán. Hay una razón por la que nadie pero nosotros nunca usa estos túneles. Ok, acá están los enemigos. No puedo matarlos. No tengo equipamiento, vamos a romper eso. Y nos vamos a esconder un rato. Acá hay un espíritu, lo veo. Ok. Ch, rata. Shut up. A ver hasta dónde va este. Ah, está ahí nada más. Hmm. Vamos a tener que usar... ¿Llegó a este? No. No, 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 no. Vamos a romper esta también porque apenas llega un haz de luz a la salida de la rejilla y me quiero arriesgar. Pero ahora los dos están mirando para aquel lado así que me viene bien. Ok, otro tren. O vagón o lo que sea. Creo que me puedo prender al techo y estaría bien. Sí. Uh, tenemos una entrada bastante limitada. ¿Qué hay de este lado? Creo que tenemos que venir acá. O sea que voy a investigar acá. Acá hay una... Una algo antes. En esa entrada fantasma. Ok. Eh... No, no. No, no. ¿Por qué? ¿Por qué se cayó por el costado? What? Estaba parado arriba. Ok. Había un... Un nivel extra ahí. A ver. Hay dos puertas grandes. Entradas fantasmas. Uy. No, ya había pasado el láser. ¿Ahora me pone acá? Ok. A ver. Ah, creo que le pega el láser, ¿no? No llega hasta allá. No llega hasta allá. No llega hasta allá. Ok, tendría que haber girado este reflector un poco más Me imagino que habrá que iluminar estas dos máscaras Pero bueno, no sé, vamos a ver Esto Si, no, no, no sé nada Y esto Ok Y ahora Ah, muy bien Ah, se apagaron los láser de este lado Ok, no lo había visto Ahí está, perfecto Ahí no llego Ah ¿Cómo apago estos dos lásers? Parece que no se puede ¿Dónde es este? Ok Tengo idea Ahora mejor saltando desde acá Y bueno, voy a tener que probar ¿Por qué no puedo acá? ¿Llega? Que poco alcance que tiene No, entonces si salto acá no va a llegar ahí Pero ni de cerca ¿Cómo llego ahí? ¿Y acá? No A ver Sí, estos lásers No parece que se apaguen Ah, menos que esto lo dé vuelta No ¿Qué pasa si... Ah, este no se puede Ah, podría desactivar las palancas Y hacer que aparezcan estos dos de acá Ok Ok, ya tenemos el de acá Ok, ok Ah, hay otro ahí arriba. Me he olvidado de los de ahí arriba. Rápido... Ok, al menos ya tenemos uno ahí. Llega... Apenas. Ahí está. Perfecto. Ahora debería llegar. Bueno, llegó así, claro. Uff, ese estuvo bueno. No era tan fácil a simple vista. Funeral rights for the one who bears the mark. Before dawn, the ninja, or Kunuichi, bears the mark, kneels and the light of the final. The clan has no power over. The clan has no power over. Final turn... The clan has no power over. The line has no power over. No es tan difícil. Ok, avanzamos. Y somos yo. ¿Qué es eso? Antes de ir más adelante, necesitas armas. El viejo Tyra siempre mantuvo mucho en la mano en la cima de la torre de guardia. ¿Dónde he guardado las armas? Ah, pero las voy a encontrar seguro. Ok, esta puerta está cerrada. Que siempre tengo que hacer esto. Ah, porque... Esto... No sé por qué. ¿Por qué se activa esto? No sé, no hay líneas acá. O sea que no sé. A ver. Que lo que queremos es mover esto. Entonces sigue siempre ese bloque ahí. Y nos defiende. No sé para qué es esto. No le veo el sentido, pero bueno. Está. ¡Armas! Ah, sí. Incluso en la muerte, nunca nos dejó. Ahora tenemos que encontrar a Zai, antes de que nos encontrara. No merotra a Zai. No! No te fifty. No te quits de exercisesito ahí. No te quits de hacer mal. No te quits de hacer malcate de si y ahora. No te quites de el asiento. No te quites de un asiento. No te quites de que lo entreno. No te quites de hacerlo. No te quites de hacer malcate de que podamos ser. ¿Qué más? Vamos con el dardo venenoso. Y... Bueno, supongo que esto. Y esto. Ok, hecho. A ver, tengo dos trajes nuevos. Senda de la marca. Puedo usar la marca de la serenidad, pero tienes que dejar los objetos de distracción. ¿Qué? ¿O sea que con esto no puedo usar la marca ahora? Esta es otra. Senda del cazador. Puedes transportar dos objetos de ataque. Y todas las muertes sigilosas activas tendrán éxito automáticamente. Sin embargo, no se repondrán los objetos en los puntos de control. Ah, ok. Ok. Es decir, no tengo que hacer el Quick Time cada vez que haga las muertes sigilosas. Voy a probar a ver si uso este. Si es que tengo la teletransportación esa. No, no la tengo. Ok. Creo que voy a terminar con eso mejor. Porque me estaba gustando. Bueno, al menos podemos llevarnos los escarabajos. Ahí está. Pero bueno, vamos a terminar por acá. Ya llegamos a los 20 minutos como siempre. Y espero que les haya gustado este episodio. Nos vemos en el siguiente. Y nada más. Hasta otra.